Para que quiero vivir, con el corazón desecho, para que quiero la vida, por el amor que me has hecho. No te agilí mi corazón, cosas tuyas me entregaste, para luego hacia mí y ya lo despedazaste. No te agilí mi corazón, cosas tuyas me entregaste, para luego hacia mí y ya lo despedazaste. No te agilí mi corazón, cosas tuyas me entregaste, para luego hacia mí y ya lo despedazaste. No te agilí mi corazón, cosas tuyas me entregaste, para luego hacia mí y ya lo despedazaste. Cantando me pasaré, quítate esta chacarera, puedo hacer que me alegre en el instante que podrás. Seguí guitarra, seguí, seguí conmigo llorando, compañeras para el aguante, seguí mi alma consolando. No hay remedio al ser, para que voy a mutarlo, cuando acepta tengo el alma y no quisiera lograrlo. No hay remedio al ser, para que voy a mutarlo, seguí mi alma consolando. ¡Vamos!